Es inútil, ya lo sé, no soy solo lo que ves No me atrevo a decir nada, me confunde tu mirada Soy así, y así vuelo, si no grito que te quiero ¿Cuántos cielos te daría? Sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras, si pudieras descubrir Que te llevo aquí en mis sueños, que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo una más entre la gente